La misericordia de Dios es grande con uno de desobedientes ustedes. Mi marido salió con la ven y me dice de que una llanta andaba pinchada, andaba botando aire. Y yo le dije que le pusiera la llanta de emergencia y ya eran las 6 de la tarde. Él me dice de que iba a ir a ver si había una llanta abierta, pero una llanta abierta jamás la vaya a ir un día domingo abierta a las 6 de la tarde. Tal vez en 3 semanas sí, pero un día domingo no, pero más hasta las 4 tal vez la puede hacer que la encuentre abierta. Y yo estaba aflejida, le digo yo te la voy a dejar mañana para que me la lleves a la llantera. Y me dice él mañana, me dice, pero este, y cómo la vamos a llevar, me dice si apuras penas casi con el ritmo y llámenle. Y le digo yo a él, ponele la llanta de emergencia que anda. Y ya estaba pensando yo a usted, desde que iba a tener que pedir un uberito, mi trabajo me sale bastante carito. Y le hablo, después le mando un mensaje y le digo que cómo hizo. Miren usted que Dios es tan grande y poderoso, usted que la misericordia de Dios es tan grande, es tan lindo, dijo uno. Y ya me dice él que se encontró a un muchacho mecánico y a él le dijo, dice, cómo andaba la llanta. Y el muchacho en la mochila andaba una mecha, es que él le pone el parche a la llanta y andaba la máquina, dijo. Y él me dice, fíjate que ya me arreglaron la llanta. Me dice, solo voy a la gasolinera, echarle aire. Y yo no sé qué de ustedes, que di verdad que cuando Dios pone a alguien en el camino, Dios no sí lo pone a ustedes. Dios es tan grande con uno y uno es tan desobediente. Así es, Dios es lindo, ustedes con uno. Así trabaja la misericordia de Dios. Qué ejemplo, verdad, como el de Dios no hay otro. Feliz noche a mis ustedes, que hayan pasado un feliz día de las madres. Bueno, el día de hoy, el día de hoy aquí es el día de las madres, verdad, para las que somos mamás aquí en este país, hoy es el día de nosotros. Y para las que no también, igual, es el día también de las madres aquí. Así que feliz noche a ustedes, que Dios me los guarde, que Dios me los cuide a todos.